Hola, ¿cómo están? Otra vez acá con uno de mis tejidos, a crochet. Bueno, quería explicarles un poquito de qué trata mi blog. Mi blog está dedicado en realidad para todo el mundo, para todas las personas que les gusta ver la naturaleza. Un día hablo de plantas, otro día de la cocina, otro día hablo del tejido. Porque a mí también en algunos momentos me gusta tejer. Entonces me gusta, por ejemplo, acá estoy tejiendo con hilo, ¿no? Entonces está dedicado para todas las personas en general. No hay nada fuera de lo común. Es como, por ejemplo, si quieren aprender sobre plantas, un poquito sobre tejido, o quizás algunas ideas por ahí. Pero también hablo un poco de todo, ¿no? Sobre liderazgo, sobre un montón de cosas en realidad, consejos de diferentes cosas. Entonces eso está dedicado exclusivamente para mis hijos legales. ¿Ok? Están dedicados, todos mis videos, está dedicado para mis hijos, para que lo puedan ver, lo puedan compartir también ustedes, para todos los suscriptores de mi canal. Eso es, ¿no? Es simple. Bueno, chicas y chicos, espero que lo estén pasando bonito. Gracias por respetar el derecho de autor de mi canal, de mis fotos y videos. Bueno, todos los videos y las fotos, todos son tomados por Luisa, que soy yo. ¿Ok? Gracias por respetar el derecho de autor de mi trabajo. Bueno, eso es un tejido que estoy haciendo, que más adelante les voy a mostrar, que es para una blusa, porque a mí también me encanta la moda, como ustedes, como les he dicho anteriormente, me encanta la moda. Entonces me gusta mezclar la tela con un poquito de tejido, en algunos, ¿no? Que se yo, para una manga, un cuello, etc. Bueno, ahí les muestro qué es lo que estoy haciendo. Por ahora estoy empezando este tejido. Bueno, chicas y chicos, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Gracias por todos los likes y por suscribirse a mi canal de YouTube, el blog de Doña Luisa. Gracias.